y bueno que retomando o tratando de retomar los viejitos estamos volviendo al ruedo de poco, haciendo un asadadicto, después vamos a salir de nuevo a vuelta las bizcachas a ver si hay algo, ya ha robado un par no? bueno muchas tranqui, ahora que esta mas fresco, da todo muy duro el calor, por eso estenimos abandonados terrible, no dan ganas de salir, pero bueno, lleve poquito mas entrando en el fresco en la temporada asi que bueno, ya dan ganas de tirar de nuevo y bueno, si hay que tomar un enferme o bien? no se lleve un lado claro, todo va de la mano si, hace un rato tenemos rafas como hasta de 25 a 30 km por hora esta muy cambiante si y bueno, va a ser de ahí que se pueda hacer y 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 aunque no lo crean una se murió el susto acá está mira este es el que se murió el susto y 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